¡Escúchalo! ¡Directito a tu corazón! ¡Juampi y la pasión! ¡Cumbia infinita! ¡Eso! ¡Claro vestido! Ese amor voluble y ese creme y majado Muchas veces te perdone tus mentiras y traiciones Muchas veces yo te implore, tú me has humillado Triste yo me siento sin ganas de vivir Triste y solo sin tu amor, lloro por tu traición Triste y solo sin tu amor, ¡ay qué dolor! ¡Mujer! Te amé con todo el corazón Y ahora Estoy solo Solo sin tu amor Ese amor voluble Y así he terminado Muchas veces te perdone tus mentiras y traiciones Muchas veces yo te implore, tú me has humillado Triste yo me siento sin ganas de vivir Triste y solo sin tu amor, lloro por tu traición Triste y solo sin tu amor, ¡ay qué dolor! ¡Muy! Mi amor Yo te lo y la off Hakk Lloro por tu amor Solo, solo, solo sin tu amor Lloro, lloro, lloro por mi error Solo, solo, solo sin tu amor Lloro, lloro, lloro por tu amor Solo, solo, solo sin tu amor Lloro, lloro, lloro por mi error Y nos vamos por Bolivia, Chile, Argentina, Brasil y toda América ¡Eso! Baila rica nena, sabrosito Baila rica nena, apegadito Baila rica nena, sabrosito ¡Mami!